El mundo está de locos y esta noticia nos sorprende a todos. Yo no entiendo perfectamente a Florentino Pérez y es que a veces se piensa que hace lo que necesita el Real Madrid, pero cada vez más estoy pensando que él se cree el Real Madrid. Este anuncio está lleno de incoherencias y es de lo más absurdo y no me gusta para nada. Primero, ¿cómo vas a anunciar que el actual entrenador de la selección española será el entrenador a días de enfrentar a Portugal? Segundo, estaban diciendo que Zidane dejó destrozado al Real Madrid, le destruyó la planificación y que ser entrenador lleva un trabajo de tres meses, que Zidane debió de haber dicho antes para que el Real Madrid hubiera buscado un entrenador que se pusiera a trabajar rápido. Y conforme pasa el tiempo yo pienso que Zidane no se fue porque él ya no quisiera ser entrenador, sino porque Florentino le quería imponer cosas. Ahora, salen diciendo que se necesitan tres meses para ser entrenador del Real Madrid para planificar y Florentino escoge al técnico de la selección española, que empezará su trabajo después del Mundial. Vaya, vaya, o sea, esto suena bastante lógico. Tercero, ¿a qué jugará el Real Madrid? ¿Será el Real Madrid del tiki-taka? Porque fuera de la selección con la que todavía no gana nada, ¿a qué va a jugar el Real Madrid? Creo que Isco sale reforzado y el plan de españolizar al Real Madrid de Florentino Pérez sale a la perfección. Podemos irnos despidiendo de Keylor Navas. Yo creo que Lopetegui es el elegido porque se adaptará a lo que le traigan y hará un equipo, pero no sé si esto puede ser un gran éxito o un gran fracaso porque Isco es esencial en la selección y el Real Madrid no puede jugar al tiki-taka, al menos a mí no me gustaría eso. Y parece que Florentino le gustaría hacer un equipo en el que pueda fichar también a Messi y hacer al Real Madrid más parecido al Barcelona. Cuarto, se decía que Cristiano Ronaldo estaba molesto por cómo lo está tratando Florentino Pérez y a mí me parece que esto es a propósito porque no habría necesidad de que Cristiano Ronaldo esté triste o esté pidiendo algo más. Cualquier presidente que tenga a Cristiano Ronaldo solito llegaría y le daría el dinero a Cristiano Ronaldo. Le diría, Cristiano, te mereces ganar más. Aparte están incumpliendo algo que le prometieron a Cristiano Ronaldo y se está tratando al mejor jugador de la historia como si fuera GC. A mí me parece lógico, 350 por Neymar, que Cristiano ya se vaya porque Neymar sin lugar a dudas romperá todos los récords de Cristiano y nunca pedirá más dinero. Neymar nunca va a pedirle más dinero al Real Madrid. En dos años incluso se va a bajar el sueldo. Y aparte va a ser más profesional y va a meter el doble de goles de los que ha metido Cristiano Ronaldo en todo este tiempo y va a dar todo, sextetes tres años consecutivos. Yo así veo a Neymar. Por eso pienso que tiene razón Florentino y que Cristiano se vaya. ¿Pero esto qué tiene que ver con Lopetegui? Bueno, Lopetegui ha dicho que Messi es el mejor jugador de la historia. Parece ser todo lo contrario a lo que Zidane llegó a decir. Y no me digan que ahora Lopetegui va a decir que Cristiano Ronaldo es mejor que Messi. No sé si Florentino está empujando cada día más a que Cristiano se vaya fuera del Real Madrid. Esto cada día más parece otro caso Benítez. Y quinto, Lopetegui no me parece mejor que Pochettino, ni que Klopp, ni Sarri. ¿Y en serio quieren que me crea todas las excusas que ponen de que estas opciones son muy difíciles cuando hablan de fichar a Neymar? ¿O será que Florentino quiere un entrenador que haga lo que él dice? Y ojo, no quiero decir que Lopetegui sea malo. Lo que está haciendo con la selección española está muy bien. Pero no puedes contratar a alguien que haya dicho que Messi es el mejor de la historia. Y quiero volver a decirlo, Lopetegui es bueno y aparte tiene pasado madridista. E incluso puede rectificar sus palabras. Pero en realidad no me causa esa ilusión que hubiera preferido de otro técnico más experimentado como lo eran Pochettino o Klopp. Así que creo que el Barcelona después de que tengan a Griezmann y viendo cómo se está mandando todo a la basura, pueden irse frotando a las manos y saboreando todo. Yo seguiré apoyando, pero esto está lleno de incongruencias. Y pues nada, hay que desearle suerte a Lopetegui en el Mundial. O más bien que España pierda lo más pronto posible. Que al cabo yo no soy español para que así se ponga a trabajar en el Real Madrid. Que pueda lograr más de lo que logró Zidane, que será muy difícil. Pero si continúan estos jugadores que solo eran gestionados por Zidane, que no les enseñaba nada, pues igual pueden seguir ganando todo. Pero quiero recalcar que no me ilusiona la opción de Lopetegui como entrenador del Real Madrid. Sin embargo, quiero escuchar sus comentarios. Póngalos aquí abajo y nos vemos en otro video. ¿Pero Messi como futbolista, si no? Independientemente. Yo es el mejor jugador que he conocido de la historia. Yo no he conocido, he visto jugar a muchos grandes jugadores. Y yo creo que es muy difícil que volvamos a ver un futbolista como Messi.